El Señor nos ha hablado de alguna manera Y cerrar estas ideas que Santiago nos ha venido entregando para nuestro beneficio Padre eterno quiero darte gracias por este momento, darte gracias por tu enseñanza Y por esta porción que tenemos en el libro de Santiago que es tan práctica y tan útil Para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual Te amamos Señor y queremos aprender de Ti Te amamos y queremos también saber lo que Tú esperas de nosotros Gracias Padre, en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Leía una frase que decía No solamente ores hasta que Dios te escuche Sino que ora hasta que tú también escuches a Dios Me gustó mucho esa idea Y mira lo que plantea Santiago Vuelve Santiago en el capítulo 5 Perdón en esta porción del versículo 7 A tomar una palabra que es bien importante que se repite en el libro de Santiago Si vas al capítulo 1 te vas a encontrar cuando dice hermanos míos Leo el versículo 2 Luego en el versículo 19 dice Por esto mis amados hermanos Y vuelve a nombrar la palabra hermanos capítulo 2 Hermanos míos Versículo 14 al capítulo 2 Hermanos míos Y así Santiago en varias oportunidades te vas a dar cuenta Que va a estar usando la palabra hermanos míos Y acá vuelve entonces a decir Por tanto ¿Qué venía hablando Santiago anteriormente? Nos veníamos encontrando con la idea de que Hay muchos que se glorían en el día de mañana Y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro Y arman tremendos proyectos Sueños Y lanzan unas planificaciones a futuro Pero no consideran a Dios ¿Qué venía diciendo después de eso? Que muchos de ellos son ricos Pero ahí habla de los ricos opresores Aquellos que acumulan riquezas Solamente para su propio deleite Y viven en disolución O sea En una vida hedonista Viviendo solamente para aquello que le causa placer Oprimiendo a otros Y causando daño a otros Ellos entonces acaparan riquezas Y eso va para toda persona Lo dije la semana pasada No está hablando solamente de los empresarios Está hablando de cualquier persona Que en cualquier situación Acaparan riquezas Para sus propios deleites Y eso es lo peligroso Y ahí entonces él dice Que todo eso va a desaparecer Y por eso dice Ahuyen Clamen, giman ¿Por qué? Porque las miserias que os vendrán serán grandes Y luego entonces nos encontramos ahora Por tanto Y aquí Santiago lleva entonces a algo muy práctico Ok hermanos Nosotros hemos visto la situación Por tanto Tened paciencia Hasta la venida del Señor Y acá hace una recomendación muy importante Tener paciencia La paciencia Y de ahí viene la palabra paciente El paciente es aquel que espera la recuperación Nosotros hemos sido sanados Nosotros hemos sido sanados por el Señor Jesús Pero nuestra carne todavía nos afecta Y estamos en esta paciencia De poder ser restaurados en forma completa y amplia Tanto en nuestro cuerpo, alma y espíritu Y poder ser entonces Completamente transformados Glorificados en la palabra que estaba buscando Pero estamos en esta lucha Estamos en este proceso de la santificación Y en este proceso necesitamos paciencia La paciencia es una virtud La paciencia es fruto del Espíritu Santo Y es sumamente importante que podamos entender eso Y Santiago Altiro saca a colación un ejemplo ¿Qué es lo que dice? Miren como el labrador espera el precioso fruto de la tierra Y me gusta mucho este ejemplo Santiago tiene muchas, muchas ilustraciones en su carta Pero habla de un ejemplo que es muy común La Biblia también dice ¿Acaso sabes tú cómo crece la semilla? ¿Estás tú sabiendo el momento en donde la semilla germina? Comienza, tú no estás viviendo todo ese proceso Sino que en un momento dado te encuentras con la plantita Tiempo después te cuentas que es más grande La estás regando Y ahí va el proceso de crecimiento Hasta que un día aparece un tomate Un pimentón, no sé, lo que hayas plantado Quizás un árbol, un limón Y empiezas a disfrutar de el fruto Disfrutar el fruto Entonces es importante que tengamos esa paciencia Y es importante que podamos vivir en esa paciencia Que el Espíritu Santo nos da Y esa paciencia tiene un resultado muy, muy poderoso Mira el versículo 9 Tened también vosotros paciencia Dice Tened paciencia hasta la venida del Señor Miren al labrador como espera el precioso fruto Aguardando con paciencia hasta que reciba Por lo tanto nosotros, ¿qué debemos hacer? Tener paciencia Paciencia Y en esa paciencia es que el Señor también Va a ir desarrollando en ti y en mí El carácter de Cristo Dios es muy paciente Dios es muy paciente Lo leímos ahí en el Salmo 103 Que lo que dice No contenderá para siempre porque Perdón Es lento para la ira y grande en misericordia En el versículo 8 Es lento para la ira ¿Qué significa eso? Que es paciente Antes de airarse Cosas horrendas caer en las manos del Dios vivo Antes de llegar al juicio definitivo Él es paciente Y en esa paciencia Él, ¿qué es lo que quiere de ti? Y aquí estoy hablando a los cristianos Quiere que tu vida sea moldeada Para que Cristo sea formado en ti Para que Cristo sea formado en mí Entonces Santiago aquí está apuntando algo muy claro Y más profundo acerca de Dios Pero que quiero contarte en un momento Entonces dice Ten paciencia Porque la paciencia va a afirmar tu corazón La paciencia no es simplemente conformarse Y decir Bueno ya No tengo nada más que hacer Y poner cara de consultorio ¿No es cierto? Y mirar ahí el matinal mientras el médico me atiende No, no está hablando de eso Está hablando de que tú vayas descubriendo Durante el tiempo que Dios está haciendo Lo que Dios ha preparado para ti ¿Por qué? Porque los planes de Dios El pensamiento de Dios Los caminos de Dios Son mucho más superiores Y aquí quiero que veamos algo Santiago de una otra manera Nos está haciendo considerar De una forma muy práctica La soberanía de Dios ¿Por qué? Porque cuando somos pacientes Dejamos a un lado lo que el versículo 9 nos dice La queja Pucha que somos buenos para quejarnos Sí, sí, no Tenemos una facilidad para quejarnos De una manera tan grande Nos encontramos con alguien ¿Cómo está? Uy, acá muerto, es frío Después en el verano ¿Cómo está? Uy, el calor terrible Vamos al consultorio Oiga, no, no No pase para allá Porque están atendiendo súper mal Y siempre No Siempre vamos con la queja Oye, voy al supermercado No, hay una tremenda fila Oye, voy a salir No, es que Y siempre tenemos Y así también lo hacemos Oye, vamos a ir a misiones No, es que en misiones No, tú sabes Oye, vamos a ir a pre... No, es que la gente no nos quiere escuchar Y siempre usamos la queja finalmente Como una excusa Para nuestra comodidad Pero también Usamos la queja Para mostrar nuestra desconformidad Y ahí entonces empezamos a tener conflictos con la soberanía de Dios Porque Dios está haciendo cosas Y nosotros olvidamos esas cosas que Él está haciendo Solamente por quejarnos Por eso en el capítulo 4, versículo 11 dice No murmuréis los unos contra los otros Y aquí quiero ser bien práctico Hermanos Muchas veces tú conoces a alguien Que está creciendo en su vida en Cristo Y lo primero que hacemos es quejarnos Quejarnos y quejarnos Pero nosotros no conocemos todo su proceso No conocemos todo su vida Que está viviendo con Cristo Por lo tanto, cuando nos quejamos Cuando nos quejamos del crecimiento de otra persona Estamos murmurando de Él o de ella ¿Y qué pasa? Que no estamos conociendo lo que Dios está haciendo en el corazón de Él o de ella Y como nosotros hemos crecido en un área Y esa persona no Nosotros nos sentimos superiores Pero esa persona quizás ha avanzado en otra área en que nosotros no lo hemos hecho Y nos quejamos Entonces dejemos de quejarnos Porque la queja también comienza a hacer ruido con la soberanía de Dios No estoy hablando de irnos al vicio Al vicio de la conformidad Ya, o de la inoperancia Me refiero De que si hay algo que podemos hacer bien Y no lo hacemos Santiago también lo dice Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace Le es pecado Ya, Santiago no está apuntando a eso Sino que está apuntando a decir Dejemos de tener una vida de queja Y siempre nos vamos quejando de una cosa y otra No, tengamos una vida de gratitud Y Pablo, el apóstol, también nos dice Sed agradecidos a Dios en todo Y esa es una forma muy práctica De ir reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas Y esto no es solamente una soberanía de escritorio teórica de un seminario Estamos hablando de la soberanía práctica Señor, estás trabajando en el corazón de mis padres Estás trabajando en mi esposa, en mi esposo Estás trabajando en mis hijos Señor, quiero ver tu gloria en esos hermanos Que de repente me sacan un poco de las casillas Pero quiero descansar En que tú también estás haciendo tu obra en ellos Y la pregunta no es solamente Perdón, el punto es ¿Te estás quejando solamente? ¿O también estás orando en favor de ellos? ¿Estoy orando en favor de ellos? ¿O solamente me estoy quejando? Así que Santiago nos está llevando a una idea muy muy clara En cuanto a nuestra vida y nuestra dependencia con la soberanía de Dios ¿Por qué? Porque mientras oramos, mientras damos gracias Vamos a tener paciencia Y eso va a afirmar tu corazón Y va a sacar la inquietud La intranquilidad La desesperación El afán Y sabes que leí una frase que me llamó mucho la atención de un predicador Olvidé el nombre ahora Pero decía que El afán, la preocupación Es una especie de ateísmo Y me llamó mucho la atención Pero tiene mucho sentido Porque cuando estamos preocupados Cuando estamos afanados Es como que estamos desconociendo La soberanía de Dios Y estamos cayendo en una especie de ateísmo En donde no hay Dios Por lo tanto estamos en un caos Corramos Esto se va a todo de las pailas Y es un caos Y nos estamos preocupando Y Dios en algún momento Pierde el control Dios en algún momento Fallan sus planes Dios en algún momento Se le pierde una hoja De todo su itinerario Llama a los ángeles Y dice Oye me falta algo en la agenda Aquí no me caos Dios es soberano Omnipresente Todopoderoso Omnisciente Es el Dios de la gloria Por lo tanto esto Tan práctico Tiene que ver con La esencia misma de Dios Por eso cada vez que conoces más a Dios Te conoces a ti mismo Y vas a poder conocer también Tu situación Y por eso el Salmo 103 Nos recuerda De manera muy hermosa Versículos 8 y 9 Misericordioso y clemente Es Jehová Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará El enojo Entonces Es tremendo Lo que Dios hace En nuestras vidas Pero sobre todo hermanos míos Y estaba el versículo 11 Tiene mucha relación Con el Salmo 103 Que leímos Y aquí el versículo 12 Ya Santiago Va a algo también Muy práctico Dice No juréis Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro juramento No juréis Sino que vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigáis en condenación ¿Y por qué Santiago plantea esto? Por lo tanto ¿Te acuerdas del versículo 7? Por tanto Que había hablado en el capítulo 4 Versículo 13 No digas Oye mañana voy a hacer esto Mañana voy a hacer esto otro Si Dios quiere De ahí está el término Dios mediante Si Dios lo establece así Podré hacer esto O podré hacer esto otro Por lo tanto Sí Me comprometo con esto Sí me comprometo con esto Pero si Dios quiere Finalmente está en sus manos ¿Ya? Y esto No tiene que ver con Con lo que dije también Nosotros de poder ser Descuidados ¿Ya? Cuando tengo un trabajo Cuando tengo un compromiso Comprometerme Hacer todo de mi parte Pero hay un momento En que Dios también Va a permitir Y ese dicho Es un proverbio Está la Biblia El hombre propone Pero Dios dispone Y es así Tú a veces planeas cosas Pero Dios finalmente Va a determinar Si eso va a ser así O no Por lo tanto No juremos Y eso está tomado ahí De Mateo Capítulo 5 Cuando Jesús mismo enseñó Acuérdate que Santiago Es hermano de Jesús Y Jesús ¿Qué es lo que dice? No jureis en ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes hacer Blanco o negro Un solo cabello No jures Sino que tú sí Sea sí Tú no Sea no Todo lo demás De esto De mal procede Cada vez que tú Empiezas a Agregar cosas Al juramento Agregar cosas A tu dicho Agregar cosas A tu promesa De mal procede Entonces Que tú sí Sea sí Y tú no Sea no Y qué tiene que ver esto Es también Con la soberanía De Dios Pensaba una ilustración Y Discúlpame si puede ser Un poquito Fuerte Pero Mira Hubo una vez Una carcajada En los cielos En donde Habían un grupo De ángeles Riéndose Muertos de la risa Ahí De guata en el piso Y se acerca El señor Y le dice ¿Y ustedes De qué se ríen? Discúlpanos Pero Estamos viendo Acá una de las Peticiones de oración Y nos encontramos Con algunos sueños Y la verdad Que nos parecieron Tan chistosos Porque eran Muy muy pequeñitos Y Jesús Con mucha renora Les dice Bueno Ellos están orando En ese contexto Pero por medio De mi espíritu Les ayudo A que ellos puedan Ir un poco más allá Y dejar sus pensamientos Y sus caminos Para que suban A mis pensamientos Y a mis caminos Y los ángeles Se sacaron las lágrimas Y dijeron Bueno Tienes razón Es proceso Que cada uno De ellos están viviendo Pero la verdad Que nos parecen Muy chistosos Los sueños Que ellos tienen Porque son muy chiquititos ¿Sabes qué? Nuestros sueños Delante del plan de Dios Generalmente Son pequeños Entonces No te aferres A esos sueños Que tú has creado Sino que busca El plan de Dios Para tu vida Y ese es el punto Porque muchas veces Avanzamos a un sueño Que es muy pequeño Y que cuando llegamos A esos sueños Dicimos Ay esto era Y el Señor Con mucha paciencia Dice Yo tengo Un plan mejor Para ti Anda por mis caminos Anda haciendo Mi voluntad Anda En mí En mi Voluntad Y Dios Va a hacer cosas Mucho más Grandiosas De las que puedas Imaginar Y esto no es una frase Multidevacional Es la palabra de Dios En donde Dios Dice que Cosas que Ojo no vio Ni oído Yo son las que el Señor Ha preparado Para los que le aman Entonces ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Dios te ha dado cosas Y hablo El don del Espíritu Santo Hablo de talentos Y habilidades Hablo de hermanos Cerca tuyo De circunstancias Y tú no las usas Yo no las uso Simplemente ¿Por qué? Porque estoy pensando En otra cosa Y estoy descuidando Lo que Dios me da Y en eso que estoy pensando Termino quejándome Porque las cosas Que Dios me dio No me satisfacen Respecto a mi sueño Y soy impaciente Diciendo Señor ¿Y cuándo me vas a dar Mi sueño? ¿Cuándo me vas a ¿Te fijas cómo va Una cadena? Entonces Dios dice Ey Sé paciente Hasta la venida de Cristo Sé agradecido De lo que yo te he dado Y disfruta De mi soberanía Para que cuando Tengas el fruto precioso Que va a salir Después del proceso De esperar Puedas dar gracias Alabar Y llenarte Del gozo Que el Señor da ¿Te fijas cómo resulta? Y aquí quiero Ya Darte cuenta Dice Que tú sí seas así Que tú no seas no Para que no caigáis En condenación Y quiero terminar Y quiero terminar con este No sé En qué momento Tú le dijiste Algo a Dios Y aquí estoy hablando A los cristianos A los que ya tienen A Cristo en su corazón Tú le dijiste En un momento a Dios Señor aquí estoy Señor quiero servirte Señor Entiendo lo que tú Pides de mí Cuando tú le dices Eso a Dios Dios lo toma en serio Cuando tú te comprometes Con Dios No necesitas decir Señor te lo juro Él ve tu corazón Y si tú le dices A Dios Dios eme aquí Señor te quiero servir Señor cuenta conmigo Él lo toma en serio Entonces ten paciencia En este caminar Con Cristo Y no te distraigas Con otras cosas No te distraigas Con aquellas cosas Que finalmente No van a permitir Que cumplas El plan de Dios Si le dijiste Un día a Dios Que Él podía contar contigo Avanza en esa dirección Y sírvele Búscale Adórale Entrégate a Él Amale Y sírvele De todo corazón En espíritu Y en verdad Porque el Señor Tiene grandes cosas Para nosotros Y vuelvo a insistir Esto no es algo motivador La palabra nos enseña Y es Para los que le amen Para aquellos que Toman su cruz Se niegan a sí mismo Y dicen Señor Voy contigo Por eso la canción Que cantábamos Al comienzo En este culto Tenía mucho sentido Que con todo mi ser Yo me entregue a ti Que con todo mi ser Yo me dé A Cristo Y eso es lo que Él quiere De ti Y de mí Así que No te olvides De Del perrito De Max No de nuestro hermano Max De Max Lucado Que un día Estaba en el jardín Y su dueño Lo llama Y dice Ven 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 Y cuando venía El perrito Venía feliz Con la lengua afuera Corriendo Y de repente Se cruza delante Del perrito Una mariposa Y el perrito Deja de mirar A su dueño Y mira a la mariposa Y empieza A correr hacia el lado Persiguiendo a la mariposa Y va persiguiendo Por aquí Por allá La mariposa Se mete entre las plantas Entre las flores Y el perro Entre las flores Entre las plantas Y el dueño Esperando que el perro venga ¿Y qué es lo que iba a hacer el dueño? Darle su ración de comida Acariciarlo Estar con él Pero el perro Finalmente va Persiguiendo a la mariposa Perdió su buen tiempo Muchas veces Nosotros somos como ese perrito El Señor nos llama Y vamos en su dirección Y pasan mariposas Que nos distraen Y en vez de ir Y estar un tiempo Con nuestro Dios Y disfrutar sus bendiciones Disfrutar su presencia Disfrutar al mismo El gozo mismo Que Dios es Nos distraemos Con mariposas A nuestro alrededor Que el Señor Quite las mariposas Y que las puedas detectar Para que entonces Puedas servir a Dios Y dejes la queja Y vivas en la paciencia Dejes la murmuración Y vivas en esta paciencia Que el Señor nos da Para su gloria Padre eterno Gracias por tu palabra Y ayúdanos A poder vivir No solamente ser Oídores Sino ser Hacedores de tu palabra En el poderoso nombre de Dios Amén Y amén Amén Jesús es mi todo en todo Jesús Jesús para mí es Mi libertador Sanador Y restaurador Es mi guía Mi apoyo Y aquel que jamás Me deja sola Jesús para mí Es mi mejor amigo Jesús ha sido El sanador Y la paz de mi alma Y es Mi resurrección Y la vida eterna Es adueñada de mi vida De tantas gracias Y misericordia Y primeramente Me dio la vida eterna Jesús para mí es El Hijo de Dios Mi salvador Mi salvador Mi sanador Mi amigo fiel Jesús es mi todo El Hijo de Dios Amén 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 Amén